amigos de sin mentiras información que está en auge ahorita mismo y hay que estar monitoreando la situación que está en gerson puesto que ya lo hemos dicho en vídeo anterior se prepara una contra ofensiva de carácter total pero aquí nos corresponde informar sobre el último ataque con los famosos y más que lanzaron desde las desde las fuerzas armadas de ucrania estamos hablando que fueron seis y más pero uno de ellos uno de ellos dio en la central hidroeléctrica de kovaskaya una central que como saben todos ustedes es la que dota de electricidad a toda la región de gerson y que lo hemos denunciado en distintos vídeos desde el centro de comando del títere comediante se trata de echar abajo para tratar de inundar más del 50 por ciento de la región y tener ventaja desde el punto de vista militar para la contra ofensiva que se está llevando a cabo hay que decir que grupos de sabotaje ingresaron a gerson y echaron abajo tres torres dejando parcialmente sin electricidad varios distritos de este de esta de este territorio igualmente hay que informar que en ese ataque con seis misiles cinco fueron derribados por las defensas aéreas de la federación y el otro impactó en una de las esclusas de la hidroeléctrica sin daños que lamentar sin daños aparentes fueron seis misiles y además se se ha declarado también el estado de alerta por todos estos ataques de saboteadores y estos y más e igualmente informar que sigue la evacuación de las personas que todavía quedan en la ciudad porque como hemos repetido ucrania prepara un ataque total masivo de contra ofensiva se habían replegado en días anteriores pero de ese repliegue era para acumular blindados tanques vehículos combustibles municiones proyectiles y toda suerte de otro armamento para tratar de llevar la ventaja y obtener este trofeo que se lo han prometido al abuelo para las elecciones de medio término creo que no le vaya no le va a llegar al tiempo pero de todas formas hay que estar pendientes con este esta contra ofensiva que se va a lanzar en las próximas horas vamos a dejar el vídeo hasta aquí esperando sus comentarios al respecto muchas gracias será hasta la próxima